Yo te meto en candela, prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tu ganas yo mato a quien sea Cypress Hill son asesinos, yo fumo mota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tu quieres entender, yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco Yo te mojo y me quedo bien seco, Dios me perdona porque no estabas listo Tu sangre en el piso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar a quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande Si tu quieres un pedazo sigue ven pa'lante Ja, mira Una vez más y por segunda ocasión El poder de la hierba abre la mente Y ahora en español mira Ja, ta, 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 ta Como el profesor jirafales dando su lección Aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira, mis instintos me van guiando Tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso Así representando, artillería pesada presentando Permicuarto, capitán, piloto, aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo Por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo Los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio de revoluciones me mantengo Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Mi nombre es Emperro Cuando ladro no hay problema Cuando empiezo te desmadro Si soy Cubichisoso y tengo mi machete En la bronca de la ranfla Izquierda de los cuetes Que tu leque leque Ven pa' acá yo te la quito La mando pa' San Juan Encuéntrala en Puerto Rico Dejo dos chicos Nada suave como rico Soy el pingú Tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones Me roncan los ojos Prendí el tipo de la estación Que limpie todas las maldiciones Empuja los botones Hasta que tu las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de que volar Que se dice Que se cuenta Vete compra el disco porque ahora está a la venta Hay que pagar la renta Corre pa' la tienda Y oye como Zeny y el machete representa Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mira Caminando por la calle siempre es peligroso El machete aquí rondando Corriendo en el pleito mueren los mocosos Desde Monterrey el cerro de la ciudad Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos ¿A dónde vamos? Mira El justo machete Artillería pesada Cypress Hill, Melonalex Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!